Y seguimos con el diario del lunes, le damos la bienvenida ahora al analista internacional Marcelo Taborda, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cuánta información llega desde los Estados Unidos con vistas a las elecciones del 5 de noviembre? Bueno, la novedad la ha dado Joe Biden, presión mediante se ha bajado de esta intención de pelear por la reelección, ha bendecido a su vice, no obstante, no es natural esa elección, hay que esperar a ver qué es lo que pasa en el próximo encuentro. ¿Cómo queda el panorama? ¿Cómo queda Donald Trump? Porque la estrategia era principalmente cuestionar la capacidad física y mental de Biden. ¿Ahora habrá que reestructurar todo? ¿Qué crees? Sí, sobre todo porque uno de los ejes de la campaña era hacer hincapié en que ya no estaba en condiciones de salud o físicas para afrontar un desafío tan grande como encabezar la Casa Blanca en los próximos cuatro años. Ahora es ni más ni menos que Donald Trump el que se convierte como el más grande en edad de los candidatos a la presidencia norteamericana. Iba a ser Joe Biden, pero declinó ayer a postularse a esa candidatura. Por lo tanto, se invierten los papeles porque Kamala Harris tiene 59 años, va a cumplir los 60 en el mes de octubre, pocos días antes de la elección, y seguramente los demócratas van a, en el caso de que se confirme la candidatura de la actual vicepresidenta, tratar de hacer hincapié en eso, que ahora se convierte Donald Trump en el candidato más veterano de la historia estadounidense en querer aspirar a la presidencia, y que además carga sobre sus espaldas no solamente prejuicios, como dicen los republicanos, que hay sobre el expresidente, sino condenas ya que se han impuesto en la justicia y que están pendientes de una confirmación definitiva que seguramente podrá tratar de eludir el actual candidato republicano, pero que sigue empezando a la hora de la consideración de la opinión pública. Y Kamala Harris va a tratar de apuntar a ese tipo de colectivos, sobre todo el de las mujeres, sobre todo el de los afroestadounidenses, el de los hispanos también, y en un sector donde Trump en su discurso en la convención republicana de Milwaukee, hace unos días no más, hizo mucho hincapié, que es en el de la deportación masiva de inmigrantes. Bueno, una inmigrante como Kamala Harris seguramente tratará de explotar también esa condición, hija de una investigadora, una científica india, y de un docente de economía de Stanford jamaiquino, Kamala Harris, reúne una serie de elementos como para ponerle condimentos a una campaña y que empiece una campaña diferente. En el caso de que se confirme, y lo digo porque formalmente no estará hasta el 19 de agosto, que es la convención demócrata, pero probablemente se adelanten los tiempos, porque la campaña así lo exige, y como se ha especulado en las últimas horas, los delegados que tenía no solamente Biden, sino los que se iban a ir proclamando en estos días, empiecen a adelantar que le van a dar el respaldo y con esto la conviertan, ya no en candidata virtual, sino en la efectiva candidata demócrata a la presidencia. Barack Obama, por ejemplo, no se ha expresado a favor de Kamala Harris. ¿Qué pasa por ahí? A esta hora todavía no, pero es probable que lo haga. En breve, es decir, se especula con una posibilidad ínfima, por cierto, de que Michelle Obama, la ex primera dama, pudiera ser la candidata sorpresa de los demócratas, porque hay una medición o un par de mediciones en encuestas que la sitúan como la favorita o como la única posible ganadora en una eventual contienda con Donald Trump. Pero es factible eso, Marcelo, porque ¿de dónde sale que ella pudiera ser candidata cuando lo negó siempre, cuando no incursionó nunca en política, salvo en acciones sociales siendo primera dama? Perdón. ¿De dónde surge esa posibilidad de Michelle Obama candidata? Fueron especulaciones durante toda la última parte de la campaña, digo, la última parte de estos últimos días, ¿no? Sobre todo cuando no tomaba la decisión finalmente que tomó el domingo Biden de resignar su candidatura, y era casi que se interpretaba como una medida de presión. Pero lo cierto es que Michelle Obama, desde que Obama dejó la presidencia, sonó en algún tipo de encuestas como favorita para la consideración de la opinión pública. Lo que decís vos es cierto, no hay una presentación, no hay una declaración de ella ni del expresidente Barack Obama en el sentido de que su esposa se lanzara a una candidatura de esa manera. Pero en este momento de especiales circunstancias y de casi inéditas en un montón de aspectos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, en el mundo de la política, creo que cabe esperar cualquier salida inesperada, por decirlo de alguna manera. Yo creo que en las próximas horas se va a terminar de decantar el apoyo que tiene Kamala Harris, y me parece que como suele ocurrir en toda elección estadounidense, no solo en las primarias, en las internas, sino en la elección final, hay cabildeos, hay juegos de presiones y seguramente por detrás está la configuración del equipo y sobre todo falta, en el caso de que Kamala Harris sea la candidata a presidenta, saber quién va a ser el que la acompañe. Digo el que la acompañe porque sería muy difícil ver dos mujeres en una misma lista en un país donde nunca se eligió una mujer presidenta. ¿Y quién puede ser, Marcelo? Se habla del gobernador de California como uno de los posibles, se habla de senadores que tienen predicamento en diferentes estados, pero también se dice que, como en el caso de Donald Trump, se busca a veces un vice que recaude muchos dólares para la campaña, que tenga efectos en estos estados que son pendulares, como por ejemplo Ohio, como por ejemplo algunos de los que van cambiando de dueño, entre comillas, en cada elección y no lo tienen asegurado a priori ni los demócratas ni los republicanos, no es un estado como California que se sabe que va a votar demócrata o alguno que sea partidario indubitable de los republicanos. Creo que eso va a terminar de inclinar la balanza cuando empiecen a hacer una especie de ajedrez y esquema de apoyos y búsqueda de los delegados. En Estados Unidos no es una elección directa, podés ganar la elección por 3 millones de votos, pero si no ganaste los estados claves, perdiste la elección porque en la composición de ese colegio que termina eligiendo al presidente, no reuniste los apoyos necesarios. Marcelo, recién planteaste que a partir de esta baja de Joe Biden, considerando que la estrategia principal era golpear esas no capacidades físicas ni mentales, debe cambiar la mirada, la estrategia. Este intento de magnicidio lo puso en el eje de la agenda hasta ahora. ¿Qué se viene? ¿Cuál será la estrategia de Trump para seguir creciendo? Yo creo que va a seguir apostando a ese electorado, a ese núcleo duro. Le va a ser mucho más difícil buscar lo que había empezado después del atentado en Pensilvania, que era tratar de buscar independientes, de tratar de mostrarse como víctima de un ataque o de una conspiración. Insisto que me parece que la búsqueda ahora demócrata va a ser sobre ese colectivo de mujeres. Tratar de conseguir que vuelvan a enamorarse de un candidato determinado, un montón de electores que si no, no van a ir a votar. Y eso fue lo que torció la elección en el año 2020. No tanto los que votaban a favor de Biden, sino todos los que fueron a votar para que Donald Trump no siguiera la presidencia de Estados Unidos. Que ahora estaban desencantados y que posiblemente por apatía no estaban pensando volver a ir a las urnas y sin embargo después de esta movida que ha ocurrido en este fin de semana o con la confirmación de otra candidatura distinta a la de Joe Biden, quizás vuelvan a ver o poner en la balanza y decir que bueno, tal vez no era la candidata ideal, pero ante lo que significa Donald Trump vuelvan a concurrir a las urnas y dar su voto para que él no vuelva a la presidencia. Marcelo, ¿crees que influyó el intento de magnicidio contra Trump en la decisión de Biden o del partido demócrata? ¿O aceleró algunos tiempos a lo mejor? Tal vez puede haber acelerado porque las primeras mediciones que se hicieron después del ataque, del atentado fallido, fue que había subido aún más en las encuestas. De hecho, ya había una preocupación por el lado demócrata, no solamente por la carrera presidencial, sino por la composición de las dos cámaras. Es decir, que temían un resultado tan amplio en contra, un resultado tan aplastante que le garantizara a Donald Trump no solamente acceder a la presidencia, sino tener la mayoría en ambas cámaras, con el peso que él ya tiene por los movimientos de pinza que hizo cuando ejerció la presidencia en la Corte Suprema, era casi tener injerencia en los tres poderes del Estado. Bueno, está de hecho esa especulación, que a lo mejor Kamala Harris no alcanza para ganar, hay sondeos que la ubican creo que tres puntos abajo, pero sí alcanza para una buena elección en términos de Congreso, ¿no? Una especie de control de daño. Sí, hay una tesis que puede ser eso lo que haya motivado y sobre todo, bueno, pensando que faltan un poco más de tres meses de campaña. Pero estamos viendo, no solamente en Estados Unidos, en todas partes del mundo, movimientos o fluctuaciones de electorados que aparece un elemento inesperado o un detonante que no se tenía en cuenta y de pronto cambian las tendencias casi de un día para otro. Es difícil en estas circunstancias, pero yo no diría que es imposible a esta altura e incluso habrá que ver cómo manejan esa campaña y habrá que ver los próximos pasos de la justicia en algunos procesos que todavía Donald Trump tiene pendientes. No nos olvidemos de lo que ocurrió el 6 de enero del 2021, cuando los electores o los que habían sido votantes de Donald Trump hicieron el asalto al Capitolio, hay imágenes que todavía están dando vuelta sobre eso y habrá que ver cómo se refrescan en la mente del elector norteamericano, bastante particular por cierto, para saber cómo esto incide en lo que queda. Por supuesto hay otra movida de los republicanos que ya empezaron también a agitar en esto de acelerar tiempos, una argumentación que por ahí también es bastante entendible, que es decir, si Joe Biden no está en condiciones de ejercer o presentarse en la campaña para ejercer un nuevo mandato, pero que renuncie ahora porque puede ser determinante en contra de los intereses del país. Y van a trabajar sobre eso, de hecho ya lo empezaron a hacer en los próximos días. Marcelo, y ahora con mirada argentina, por supuesto que el interés de Javier Milei y el gobierno libertario es Donald Trump, principalmente para esta iniciativa de liberar el cepo y contar con esos dólares. ¿La fotografía cambió? Es decir, la tranquilidad que tal vez se planteaba hasta el domingo, ¿se ha modificado? Sí, yo creo que, es decir, siempre hablando de estas hipótesis que todavía no sabemos cómo van a evolucionar, pero seguramente hay un compás de espera y hay unos signos de interrogación. Igualmente yo creo que por ahí habría que ver también cómo es el resultado en el caso de un Trump victorioso, eventualmente, cuáles son los márgenes de esa victoria, sobre todo para saber cuál va a ser su política exterior. No hay que olvidar que Trump en su primer mandato, si consiguiera un segundo. No fue lo que muchos esperaban, sino más bien lo contrario en cuanto a intervenciones en política exterior, en apoyo a otras iniciativas que venía teniendo estadounidense, no solamente en el plano multilateral, como puede ser el Acuerdo de París o como pueden ser algún otro tipo de iniciativas, sino también lo dijo ahora en campaña Donald Trump, que si él gana la elección resuelve la guerra de Ucrania en un par de días, lo cual significa por la postura que tiene Trump es que va a forzar, retirando los fondos que da a la OTAN y a Ucrania, va a tratar de forzar que se logre un amnisticio, un cese del fuego, que seguramente no va a ser en este escenario de fuerzas muy beneficioso para Ucrania, sino más bien todo lo contrario. Marcelo, si uno lee artículos de Kamala Harris del 2022, 2023, hablan de una vicepresidencia deslucida. No sé tampoco si se puede lucir mucho un vicepresidente en Estados Unidos, pero ¿cómo puede influir eso al inicio, digamos, de la campaña, de la nueva campaña? Y seguramente se van a, como suele ocurrir, el tema del show que se monta para construir una candidatura, van a tratar de resaltar el perfil. Probablemente uno de los perfiles que van a resaltar, ella fue fiscal y una abogada muy destacada, ese perfil lo van a tratar de, digamos, creo que ensalzar, sobre todo porque con las argumentaciones jurídicas que dé Kamala Harris en aspectos que comprometen a Donald Trump, seguramente va a tratar de poner el foco en esas cuestiones. Es cierto, mira, yo cuando, creo que lo escribimos en perfil, cuatro años atrás, cuando la candidatura se empezaba a confirmar de Kamala Harris como candidata a vice, una candidata joven, hija de inmigrantes y tal, ya todo el mundo pensaba que Kamala Harris iba a ser el reemplazo natural de Biden para esta instancia, es decir, que Biden no iba a aspirar nunca a un segundo mandato por las cuestiones de edad sin que se agravaran todas estas situaciones que tienen que ver con su salud. Sin embargo, si hubiera estado tan preparado, yo creo que hace meses debería haber sido ya nominado como la candidata y estar trabajando sobre eso. Creo que, no sé si fue por un empecinamiento de Biden o porque la propia Kamala Harris no convencía a todos dentro del Partido Demócrata que no se produjo esto. Hoy, yo no sé si es más por el espanto que por el amor, se unen los demócratas tratando de fortalecer su candidatura y cerrar filas detrás de ella porque me parece que no les queda otra en este segmento. Además pasa el tiempo, ¿no? Sí, sí, y además, por todas las cuestiones formales, se empieza a votar por adelantado en algunos estados, ya las elecciones son el 5 de noviembre, están a la vuelta de la esquina, así que es tiempo de cuenta regresiva ahí también. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias, como siempre, súper amable. Bueno, Marcelo Taborda, analista internacional, por supuesto, las elecciones en los Estados Unidos, 5 de noviembre, por supuesto, a instancias previas. Nos vamos al corte, además, por supuesto, ya venimos.